Para el presidente del Consejo de Medellín, Envigado debe pagar valorización por las 22 obras de infraestructura que se construyen en el poblado y que beneficien directamente a ese municipio. A la gente de Medellín le va a pagar a la gente de Envigado el destaponamiento que existe actualmente de su incremento de densidad poblacional en el sector de la frontera, benedictinos, euros, San Lucas, lo cual no es justo. Considero que ellos también deben aportar al mecanismo de valorización. La administración de Envigado insiste en que a pesar de la conurbación, su municipio no tiene por qué tributar por las obras en jurisdicción de Medellín. De hacerlo, incluso podría ser sancionada por la Contraloría. Cada municipio debe arreglar su casa. Envigado la viene haciendo y Envigado la va a hacer. No se puede decir bajo ninguna circunstancia lo que dice nuestro presidente del Consejo de Medellín, el doctor Bernardo Alejandro, que Envigado es un municipio parásito. Yo rechazo contundentemente esas palabras. El alcalde de Envigado anunció que para 2013 tienen proyectado el inicio de una serie de obras que también beneficiarían a Medellín y que serán en parte con recursos de valorización.